como están amigos que tengan un lindo día en esta parte vamos a ver la alternativa eleven labs bueno con voces profesionales voces muy precisas muy pronunciadas voces elegantes para lo que es pueden hacer vídeos de tiktok pueden hacer vídeos youtube reels facebook no pueden hacer shorts con esta página lo que es de inteligencia artificial entonces le voy a mostrar la página se llama neurales nature natural reader si acá tenemos ustedes se registran con su correo gmail no y entonces ahí ustedes pueden les dan unos cuantos minutos de prueba y pueden probarlo por ejemplo miren acá tenemos las voces por ejemplo yo utilizo esta voz escúcheme escuchen esta voz ahí está reproduciendo cada día es una nueva oportunidad para crecer aprender y avanzar no importa cuántas veces caigas lo importante es levantarse entonces tienen miren un promedio a ver tendrán un promedio de unas 30 50 voces profesionales no por ejemplo hay voces hay voces muy hermosas que utilizan todos lo que es con inteligencia artificial en las redes sociales miren por ejemplo yo utilizo también esta voz miren reproducir de bruce cada día es una nueva oportunidad para crecer aprender y avanzar no importa cuántas veces caigas lo importante es levantarse con más fuerza cree en ti mismo acá por ejemplo pruebo otra voz miren reproduzco cada día es una nueva oportunidad para crecer aprender a otra otra voz pruebo yo no acá ustedes pueden colocar el texto acá colocan el texto cada día es una nueva oportunidad para crecer por ejemplo acá hola cómo están soy mundo tec y entonces van probando las voces por ejemplo que ustedes quieran por ejemplo pruebo esta voz hola cómo están soy mundo tec ya ven escúcheme ahí otra miren hola cómo están soy mundo tec que utilizan todos los influencers para que puedan hacer sus vídeos no sus creadores los creadores digitales hola cómo están soy mundo tec está miren otra acá hola cómo están soy mundo tec por acá vemos otra miren hola cómo están soy mundo tec la de varón entonces así van probando la ola cómo están soy mundo tec y hacen su su vídeo no su audio hola cómo están soy mundo tec miren escuchen hola cómo están soy mundo tec vamos a ver de varones hola cómo están soy mundo tec y hola cómo están soy mundo tec hay una infinidad de voces que pueden probar usted hola cómo están soy mundo tec hola cómo están soy mundo tec pero yo ya les mostré las voces que más utilizas de adam esta hola cómo están soy mundo tec hola cómo están soy mundo tec y lo que es esto lo que es de bruce hola cómo están soy mundo tec ya entonces bueno espero que les haya gustado este vídeo informativo y saludos a todos ustedes